¿Se acuerda? Si usted era romántico, seguramente se acuerderá. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó, tu cara, tus cabellos, que tantas noches muestras, mi mano acarició, en un rincón del alma me duelen los de quien que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso, que el tiempo me rindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? No me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Es el rincón del alma donde tengo la pena que me dejó adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Aunque le puedo asegurar que no tengo ningún interés en irme todavía. Créame. Gracias.